Bienvenidos a un nuevo video del curso Fundamentos de Programación En esta ocasión vamos a aprender acerca de las estructuras algorítmicas selectivas o condicionales en la programación y practicaremos un poco con los diagramas de flujo utilizando la herramienta Raptor realizando un ejercicio sobre lo que vimos al final del video esto con el objetivo de entender mejor el tema Las estructuras lógicas las podemos encontrar en la solución algorítmica de todo tipo de problemas Estas estructuras se utilizan cuando se debe tomar una decisión en el desarrollo o solución del problema por ejemplo, decidir si un alumno aprobó un curso o no La toma de una decisión se basa en la evaluación de una o más condiciones que nos señalarán como consecuencia una rama a seguir Es frecuente que nos encontremos con situaciones en las que debemos de tomar varias decisiones Cuando esto ocurre decimos que se realizan en cascada es decir, se toma una decisión, se señala el camino a seguir nos encontramos nuevamente con otra decisión y se marca el siguiente camino y así sucesivamente vamos encontrándonos condiciones y nos marca varios caminos En estos casos debemos construir un árbol de decisión para plantear la solución Vamos a ver la estructura selectiva simple IF La estructura selectiva IF permite que el flujo del diagrama siga por un camino específico si se cumple una condición determinada Si al evaluar la condición el resultado es verdadero entonces se sigue por un camino específico y se ejecuta una operación o acción Aquí podemos encontrar lo que es la representación gráfica de la estructura selectiva simple IF Tenemos una condición a la cual si el resultado es falso se va a otra dirección y sigue el flujo del diagrama En caso de que la condición sea verdadera o nos arroje sí como resultado va a realizar una operación o varias operaciones y después va a continuar con el flujo del diagrama Vamos a ver el siguiente ejemplo que es el que vamos a realizar en el programa Raptor El ejemplo nos dice Construye un diagrama de flujo que al recibir como dato el promedio de un alumno en un curso universitario imprima aprobado en la pantalla o consola en caso de que el promedio sea satisfactorio es decir mayor o igual a 6 Así que vamos a realizarlo en la herramienta Raptor Vamos a abrir nuestra herramienta y vamos a comenzar Como primer punto necesitamos que el usuario ingrese el promedio del alumno Entonces vamos a utilizar el símbolo de entrada lo colocamos y vamos a colocar el mensaje ingresa el promedio del alumno y lo vamos a guardar en la variable prom Ahora ya tenemos el promedio del alumno Como siguiente paso vamos a utilizar la condición o la estructura de selección y la vamos a colocar Como pueden ver es el símbolo del rombo Así que ahora vamos a colocar la condición necesaria para definir si aprobo el curso o no aprobo el curso Abrimos y vamos a realizar la condición ¿Cómo la vamos a realizar? El problema nos dice que el alumno pasó el curso solo si el promedio es mayor o igual a 6 Entonces vamos a utilizar la variable prom que es donde tenemos el promedio del alumno y vamos a poner si promedio es mayor o igual a 6 y vamos a dar en Enter Tenemos la condición la cual nos dice si promedio es mayor o igual a 6 nos vamos al camino de sí y nos vamos por el camino de no En el caso nada más vamos a utilizar el de sí porque estamos viendo la instrucción IF Entonces vamos a realizar una operación que sería una salida para imprimir en la pantalla que el alumno aprobe el curso y vamos a escribir aprobado únicamente damos en Enter y listo De esta manera cae nuestro diagrama de flujo utilizando la instrucción o la estructura selectiva IF Si lo corremos nos pide el promedio del alumno vamos a darle el promedio de 10 le damos en Enter y en la consola nos puede imprimir aprobado como podemos ver Limpiamos la consola y ahora vamos a ingresar otro promedio corremos nuestro diagrama de flujo nos dice ingrese el promedio del alumno vamos a ingresar un 4 y le damos en Enter y como pueden ver en la consola no nos imprime nada no nos improve y luego vamos a ingresar